Buenas tardes, vamos a ver una tecnología que es muy importante desde el punto de vista de la técnica. Hasta el año 48 no existía ningún sistema de exhalación que pudiera utilizarse con agua salobre. Los únicos sistemas existentes, o el único sistema mejor dicho, a nivel industrial era el sistema de evaporación. El sistema de evaporación es un sistema muy antiguo, se utiliza desde hace muchos siglos con sistemas más o menos arcaicos. Por ejemplo, en el siglo XIX ya había muchas instalaciones en desiertos, por ejemplo, en Atacama, en Chile, en Oriente Medio. El problema es que el sistema de exhalación, aparte de necesitar mucha energía, normalmente entre 30 y 40 kilovatios por metro cúbico producido, solo sigue para agua de mar. O sea, no se puede aplicar agua salobre, porque los que sepáis algo de química, sabéis que las aguas salobres son ricas en bicarbonatos y calcio. Y las sales de calcio en general, carbonatos y sulfatos, tienen una subida inversa, que dice que a medida que se aumenta la temperatura, disminuye su solubilidad, cosa que es al revés del resto de las sales, que al aumentar la temperatura mejora su solubilidad. Luego, cuando una agua se calienta, es más propensa a que precipiten las sales de calcio. Entonces, hacía falta un sistema que se pudiera utilizar con aguas salobres. El primero que se inventó, como repito, en el año 48 fue la electrodiálisis. Entonces, vamos a ver, es un sistema de membranas y hoy día solo tenemos, otra vez, tres sistemas para desalar agua. Tenemos la evaporación, que solo sirve para aguas de mar. Tenemos la electrodiálisis, que vale para ambas, aunque solo se utiliza con aguas salobres, por el tema de que el costo en agua de mar es muy elevado. Y luego tenéis otro sistema, que creo que ya habéis dado, o daréis, que es el sistema de ósmosis inversa. O sea, que son los únicos tres sistemas que existen hoy día, de momento, para desalar agua, bien sea de mar o bien sea salobre. Vamos entonces hoy a ver los fundamentos de electrodiálisis. ¿Qué significa electrodiálisis? Pues es un proceso, como veis ahí en la pantalla, que es una separación electroquímica, donde los iones presentes en el agua son transferidos por mediación de un campo eléctrico a través de membranas. Desde el punto de vista semántico, el único sistema de salación que existe es electrodiálisis. Ya veis por qué. Se dice que, y lo he dicho ahora, acabo de decir que hay tres sistemas de salación, evaporación, ósmosis y electrodiálisis. Pero desde el punto de vista semántico no es verdad, ni tampoco desde el punto de vista práctico real. El único sistema real de separación es la electrodiálisis. Ya veremos, si acaso, al final de la clase, cuando ya hayamos visto este tema, y podéis comprender por qué realmente el único sistema que es capaz de extraer sal de un agua es la electrodiálisis. Los otros sistemas, lo que hacen, hacen lo contrario, extraen agua de un fluido. Por tanto, digamos, lo que se puede hacer con ellos es diferente. En temas industriales ya veréis que solamente se puede utilizar la electrodiálisis, no se puede utilizar ósmosis ni evaporación para hacer ciertas cosas. Luego lo veremos. Del punto de vista elemental y práctico, un sistema de electrodiálisis es una especie de tubería mágica donde yo introduzco agua y una vez que ese agua entra en la tubería, los iones presentes de las sales empiezan a escaparse, empiezan a marcharse, empiezan a moverse, atraviesan las paredes de la tubería, de forma que al final, cuando el agua sale de esa tubería, el agua está exenta de sales, las ha ido perdiendo por el camino. Es un sistema de exalación puro, o sea, yo extraigo las sales del fluido. Lógicamente, si yo extraigo las sales del fluido, esas sales tendrán que ir a algún sitio. Luego, ya estamos viendo que en un sistema de electrodiálisis necesitaré dos flujos. Necesitaré el flujo que voy a tratar, que es el que va a perder las sales, y necesitaré algo, que es otro flujo, lógicamente, que sea el que me recoja esas sales, que ha perdido el fluido que voy a tratar. Por lo tanto, ya tenemos que utilizar una terminología que es igual en todos los procedimientos, donde hay tres palabras que tenéis que recordar, que es alimentación, es el agua que se alimenta a un sistema para ser desalado, el producto, que es ya el agua, digamos, que voy a utilizar ya sin sales, la que he mejorado, y luego un concentrado, que es el agua que va a sacar del sistema aquellas sales que ha perdido, lógicamente, el producto. O sea, tiene una entrada y dos salidas. Una de las salidas es agua más o menos pura, y la otra salida es un agua más concentrada, porque es la que arrastra fuera del sistema las sales que ha perdido, lógicamente, el producto. También, muchas veces, y en la jerga nuestra, en vez de concentrado, se suele usar la palabra salmuera. O sea, que cuando leáis artículos o libros o otras conferencias, pues, también se suele decir salmuera en vez de concentrado. ¿En qué se basa Aretodialis? Pues todo lo conocéis. Sabéis que, cuando decimos agua, en realidad, estamos hablando de una forma un poco imperfecta, porque no hay dos aguas iguales, y la palabra agua, en realidad, se debería definir como agua pura, un agua sin iones. Cualquier otra agua, en realidad, es una especie de sopa, donde hay ciertas cosas que varían según la fuente de ese agua. Luego, en un agua nos encontramos diferentes iones, diferentes sales, que, como sabéis, el agua, al ser un disolvente universal, lo que hace es que cualquier sal, en forma cristalina, que entre en el agua, inmediatamente el agua lo va a disociar en sus iones elementales. Positivos y negativos. De forma que, entonces, en el agua lo que tenemos es, normalmente, es un conjunto de iones que han sido disociados a partir de las sales que entraron dentro de ese agua. Sabéis que si yo introduzco unos electrodos de corriente continua dentro de un recipiente donde yo tengo agua con iones, mientras mantenga el interruptor abierto, lógicamente aquí no pasa nada, y los iones están, digamos, dentro de esa masa de agua de una forma irregular, pero de tan pronto yo cierro el interruptor y aplico un campo eléctrico de corriente continua, lógicamente los iones, al estar cargados bien positivamente o negativamente, tenderán a moverse hacia el electrodo de carga contraria, los cationes hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. Con respecto al cátodo y ánodo, si entráis en Google o veréis que hay mucha información sobre el tema de que la gente se equivoca, de que cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Y eso viene porque antiguamente, como se pensaba que la corriente la transportaban los protones y no los electrones, se dibujaba la corriente siempre yendo de la parte positiva a la parte negativa y no al revés. Hay que recordar que el cátodo es aquel elemento al que se dirigen los cationes, es una forma un poco de recordar cuál es el positivo y cuál es el negativo, el cátodo no es el que tiene la carga positiva, sino todo lo contrario, tiene la negativa. El cátodo es aquel que atrae a los cationes y ánodo es el que atrae a los aniones. Entonces el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Entonces comienzan a moverse los iones, cada uno en un sentido, o sea los positivos todos hacia la derecha y en este caso los negativos todos hacia la izquierda y al cabo de un tiempo yo tendría algo como esto, tendría todos los iones positivos, aquí se han dibujado lógicamente solamente el sodio, pues serían todos los demás, calcio, magnesio, todos los que haya, estarían todos depositados encima del electrodo negativo, el cátodo, y todos los negativos estarían depositados encima del ánodo. ¿Qué habría aquí en medio? Nada, agua. Como sabéis, llegado a este momento, si aquí hubiese un amperímetro, la corriente sería cero. Al no haber ya, digamos, movimientos de electrones, no hay corriente, al final la corriente eléctrica, como sabéis, es un movimiento de electrones, si no hay movimientos o de iones, pues no hay corriente. El amperímetro marcaría cero, o sea, ya no pasaría corriente. ¿Por qué? Porque el agua tiene una resistencia infinita, o sea, el agua pura no conduce la electricidad, por eso a los presos americanos que los mataban con la acción eléctrica, le ponían, digamos, en la cabeza, en las manos y en los pies, unas esponjas cargadas de agua salada, ¿no? Lógicamente para aumentar el paso de la corriente, ¿no? El agua pura no conduce la corriente eléctrica. Esta sería una forma bruta de hacer una desalación, si yo tuviese, digamos, una bañera o un gran depósito de esta forma, ahora yo podría venir aquí con unos cubos o una bomba y extraer el agua que está aquí en medio, ¿no? Es una forma un poco basta de hacer la desalación. Lógicamente, desde el punto de vista industrial, no tiene mucho interés, porque está, primero, porque este tarda mucho tiempo, o sea, el proceso, sobre todo, si las distancias son grandes entre los dos electrodos, tardaría muchas horas en que todos los iones se hubieran movido hacia un lado o hacia otro, y el segundo, que no tiene mucho sentido, sería un sistema de operación en lotes, que no es muy práctico, pero, digamos, a nivel laboratorio, pues se hace, y es una clase interesante, ¿no? Entonces, como esto no nos vale de mucho, pues hacemos una pequeña modificación en ese mismo depósito, en vez de dejar simplemente el agua y los electrodos, ahora introducimos algo nuevo, introducimos membranas. ¿Qué es una membrana? Pues una membrana, como sabéis, no es más que, es una lámina de algo, de un material, nuevamente, de tipo orgánico, que son sens flexibles, y entonces, yo en este recipiente ahora meto una serie de membranas, y las meto de dos tipos, una que voy a llamar membrana aniónica, con la letra A, y otra que voy a llamar membrana catiónica, con la letra C. Y entonces, a estas membranas yo les voy a dar unas ciertas propiedades. La primera propiedad es que estas membranas son impermeables, o sea que el agua no puede pasar a través de ellas. Por lo tanto, al hacer yo esa distribución de membranas, lo que he hecho es una compartimentación, una especie de submarino, está todo compartimentado. Donde había antes un solo recipiente, pues ahora tengo una gran cantidad de recipientes independientes uno del otro, puesto que estos son paredes que no dejan pasar el agua de un lado a otro, por lo tanto, yo ahora tengo una cantidad elevada de compartimentos. Esa es la primera propiedad de esas membranas, que son impermeables. La segunda propiedad es que dejan pasar a través de esa membrana los iones. O sea que no puede pasar el agua, pero sí pueden pasar los iones a través de esa membrana. Es la propiedad que tiene. Pero las tengo de dos tipos. Tengo membranas que solamente dejan pasar iones positivos y van a rechazar los negativos y tengo membranas que solo dejan pasar iones negativos y van a dejar pasar los positivos. Eso es importante recordar. Primero, que son impermeables, el agua no puede pasar. Y segundo, que solamente dejan pasar a un tipo de ión, bien positivo o bien negativo. Si son positivos, le llamo membrana cationica y si son negativos, le llaman membrana aniónica. Si ahora cierro el interruptor, como antes, puedo estudiar qué es lo que pasa ahora. Ahora ya no hay un solo compartimento. Ahora hay una serie de ellos. Normalmente en la práctica suele haber de 1.000 a 1.200 compartimentos en la práctica. Ya veremos. Y podemos elegir cualquiera de ellos para ver un poco qué es lo que pasa cuando la corriente ha sido aplicada. Por ejemplo, si vamos a coger este compartimento y analizamos lo que le pasa, por ejemplo, a un ión negativo, como puede ser el cloruro. Este ión negativo, lógicamente, tiende a ir hacia el ánodo. Empieza a moverse y cuando se encuentra esta membrana, que es aniónica, la aniónica deja pasar los iones negativos. Luego, este ión cloruro no tiene inconveniente. Este puede pasar a través de la membrana, se sigue moviendo, pero cuando llega la siguiente, que es cationica, esta cationica no la va a dejar pasar porque esta solo deja pasar los positivos y él es negativo. Por lo tanto, lo que va a hacer este ión cloruro, igual que le ocurre a este que está aquí, es que una vez que llega, este no lo deja pasar y lo rechaza. Con lo cual, se acabó el viaje de este ión. Este ión lo único que ha hecho es pasar de este compartimento al siguiente. Una vez que llega aquí, ya no puede salir, se queda ahí, digamos, ya permanentemente. No puede volver para atrás, puesto que siempre tiene que ir hacia la izquierda, lógicamente. Si analizamos ahora uno positivo, como puede ser este sodio, empezará a moverse hacia la derecha en busca del cátodo, que es negativo. Se encuentra, primeramente, una membrana cationica y, por tanto, sí puede pasar a través de ella y cuando sigue su recorrido hasta la siguiente, que es una aniónica, aquí le pasa lo mismo que al cloruro antes. O sea, esta membrana solo deja pasar a los positivos, perdón, a los negativos. Él es positivo, no puede pasar. Luego, choca y es devuelto. Por lo tanto, en este compartimento que antes tenía una serie de iones, con el tiempo, este se ha escapado hacia la derecha y este se ha escapado para la izquierda, con lo cual aquí, ahora mismo, yo no tengo nada. Ese compartimento se queda vacío de iones, agua pura. Los compartimentos laterales, como puede ser este o este, que se llaman compartimentos trampa, pues, ¿qué ocurre aquí? Aquí, los iones que ya estaban dentro, los que estaban dentro anteriormente, igual que estos, pues, no pueden salir. Este se encuentra ya de entrada la membrana puesta al revés y el sodio se encuentra también la membrana puesta al revés, lo que no puede salir. Pero a su vez, le están llegando iones de los compartimentos laterales. Por la derecha le están llegando iones negativos y por la izquierda le están llegando iones positivos. Quiere decir que el resultado neto es que en este compartimento ha perdido todos sus iones y este, aparte de los que tenía, ahora tiene más, que son los que le han venido de los compartimentos laterales. Como el número de compartimentos que hay de este tipo y de este tipo, los trampas y los normales es el mismo, porque se va alternando, tengo A, C, A, C, A, C, quiere decir que en la mitad de los compartimentos de este sistema, que sería este, este, aquel y aquel, se han vaciado de iones, se ha quedado agua pura y en la otra mitad, que sería este compartimento, el siguiente, este de aquí y este de aquí, ha aumentado su concentración. Sus iones no han podido salir y encima han recibido iones de los compartimentos laterales. La concentración de estos iones sería el doble ahora que antes. O sea, en este compartimento, en este, en los compartimentos de concentración, en los compartimentos trampa, tenemos ahora una cantidad de iones doble que antes, puesto que el número de compartimentos, tanto de desalación como de concentración son iguales, entonces, si este pierde todos sus iones, lógicamente, el de al lado tiene el doble. O sea, tendremos una concentración doble. Este sería, digamos, un poco la foto de lo que pasaría al cabo de un tiempo donde ya todos los compartimentos se han vaciado de iones, la mitad de ellos y la otra mitad tienen ahora el doble de iones que tenían antes, ha aumentado su concentración al doble. Ahora, estamos, digamos, en la misma forma que estábamos anteriormente. Tengo una serie de compartimentos llenos de agua desalada, sin iones y tengo la hora que ver cómo saco, cómo aprovecho yo ese agua para mi uso tanto potable como industrial. Lo que se hace es, lógicamente, si quiero usar un sistema industrial que son sistemas en serie, en continuo, o sea, tengo que alimentar continuamente ese depósito, pues, lo que tengo que hacer es alimentar con agua todos los compartimentos, los alimentos, como yo sé que la mitad de ellos son compartimentos que van a perder sus iones y se van a desalar y voy a tener un producto, pues, lo que tengo que hacer es unir de alguna forma este compartimento de salida con el siguiente, que es este, y recolectar ese agua ya como producto agua ya desalada, sin sales. Lógicamente, como también tengo otro número igual de compartimentos que se han concentrado al doble, que han recogido las sales que han perdido los laterales, pues, tengo que hacer lo mismo, tengo que coger este compartimento y este, unirlos y este sería el concentrado o la salmuera, que es el producto que tengo luego que eliminar de alguna forma, bien echándolo a un río, a un lago o al mar, que es lo más corriente, cuando estamos en las costas. Entonces, ya tengo un sistema que trabaja en continuo, ya no es el sistema aquel de laboratorio donde yo hacía la separación sin membranas y entonces sacaba el agua que estaba en medio, ahora simplemente tengo un sistema en continuo, que trabaja en continuo, de forma que yo estoy alimentando con agua este conjunto y estoy obteniendo de forma continua un cierto caudal de agua ya sin sales, desalado y otro volumen de agua cargado de sales, en este caso el doble, que es el concentrado. Este proceso en sí que funciona lógicamente tiene un clave inconveniente y es que la recuperación del sistema es solamente el 50%. Se llama recuperación de un sistema en desalación al porcentaje de agua que yo obtengo a partir de la alimentación. Es decir, que si yo tengo 100 metros cúbicos de entrada como el número de compartimentos es igual en lo de desalación que en lo de concentración, lógicamente yo aquí como producto solo puedo obtener un 50% del caudal de entrada. Si meto mil metros cúbicos obtendré 500 metros cúbicos como producto y 500 metros cúbicos como salmueva. Como en la tecnología lo importante es el costo. Lo que yo no puedo es todo el costo de la instalación aplicarse solamente a un 50% de recuperación. entonces desde el punto de vista económico a mí me interesa que este volumen de agua sea el mayor posible. ¿Cuál es el mayor posible? Pues el mayor posible no depende del sistema el mayor posible depende del agua. O sea, la composición química del agua es la que me dicta a mí cuál es el porcentaje máximo de recuperación que yo puedo sacar de cualquier sistema. Esto es común tanto para litodiálisis o homosis inversa o evaporación. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy haciendo es concentrando un agua que tenía una cierta calidad pero que yo la estoy concentrando porque le estoy añadiendo más sales ¿hasta cuándo puedo yo añadir seguir añadiendo sales? Pues como sabéis puedo concentrar un fluido hasta el punto en que cualquiera de las sales presente alcanza su límite de solubilidad. Supongo que todos ustedes ya conocerán lo que es el límite de solubilidad y cómo se calcula y cuáles son las clases que hay. Pues entonces yo sacar aquí un 50%, un 60%, un 70%, un 80%, incluso un 95% de recuperación o sea, aprovechar el 95% del agua de entrada va a depender simplemente no del sistema que pueda hacer cualquier cosa pero va a depender de cuál es la química del agua si es un agua que tiene por ejemplo poco calcio pues podré sacar un porcentaje de recuperación mucho más elevado que si es un agua que tiene un nivel de calcio muy elevado como sabéis las sales cálcicas son las que son más sensibles a producir incrustaciones entonces como este sistema solo me permite un 50% de recuperación y yo quiero tener 60, 70, 80, 95 si es posible está claro que yo tengo que cambiar este sistema no me vale para digamos obtener un sistema económico hay que hacer algún cambio el cambio más o menos lo podéis intuir yo aquí estoy haciendo algo digamos equivocado yo estoy metiendo el agua de alimentación donde me interesa que es en este compartimento y en este que son de desalación pero también lo estoy metiendo en estos compartimentos que yo sé que es un agua que se va a tirar luego de la misma forma que aquí yo a la salida he unido solamente aquellos compartimentos que me interesan pues tengo que hacer algo aquí para no meter agua también en el compartimento que no me interesa porque yo sé que cualquier agua que yo meta aquí la voy a tirar luego tengo que hacer un pequeño cambio en el diseño y bueno lo que hago es lo mismo que hacía en la salida ahora cojo y como veis el agua de alimentación solamente lo meto donde me interesa ¿cuál que me interesa? aquellos compartimentos que son de desalación o sea que van a perder los iones que sería este de aquí digamos el 2 el 4 el 6 y así sucesivamente hasta 1000 o 1200 o sea que meto el agua de alimentación lógicamente donde me interesa entonces yo tengo ahora el agua de alimentación me va a entrar a este compartimento a este y a este va a perder sus sales va a salir aquí uno como antes los 3 compartimentos que son de desalación y obtengo un producto si no metiese agua en los otros compartimentos tendría un 100% de recuperación toda el agua que meto va solamente a los compartimentos de desalación entonces en teoría este caudal sería igual que este tendría un 100% de recuperación como eso no es posible puesto que yo necesito una cierta cantidad de agua para llevarme las sales que han perdido estos 3 compartimentos pues lógicamente tengo que inyectar agua a este sistema pero en vez de meterlo como antes que lo hacía con la misma agua de alimentación alimentaba a todos los compartimentos ahora no lo hago así lo que hago es introduzco una novedad en el sistema introduzco una bomba y establezco un bucle de recirculación quiere decir que el agua que va a entrar por los compartimentos de concentración no es un agua nueva no es un agua fresca que utilizo de aquí es un agua que está dando vueltas o sea está en un bucle cerrado digamos que en teoría es la misma la voy utilizando puesto que es la misma agua que estoy dando vueltas como sabéis en un bucle de recirculación no puede funcionar durante mucho tiempo porque si yo empiezo a funcionar en el tiempo cero y este agua está circulando está entrando en los compartimentos de concentración va recibiendo sales y si sale lo vuelvo a bombear y la vuelvo a meter y así voy aumentando el tiempo en que esto sucede ¿qué ocurre? la concentración de este bucle empieza a aumentar y aumenta de una forma lineal en el tiempo sin parar o sea ya no tiene límite si la concentración de este bucle llega en un punto determinado a que alguna de las sales presentes alcanza su nivel de saturación empezaría a tener incrustaciones de la sal normalmente suele ser como sabéis carbonato cálcico o sofato cálcico y entonces el sistema se arruina o sea todas las tuberías los compartimentos de membranas y la bomba se llenarían de sal la que sea carbonato cálcico o sofato cálcico y el sistema se para por lo tanto un bucle en ciclo cerrado no puede funcionar sin una ayuda externa ¿y cuál es la ayuda externa? pues que yo tengo que hacer una inyección de agua fresca en ese bucle y para mantener el caudal constante lógicamente tengo que tener una descarga entonces cualquier bucle en ciclo cerrado lo que tiene es lógicamente una bomba un sistema en bucle pero a la fuerza lleva una inyección de agua externa que es lo que se llama aportación en inglés si veis libros se llama make up entonces esa aportación es la que introduce dentro de este bucle una cantidad de agua fresca al objeto de evitar que la concentración de este sistema siga aumentando hasta el infinito lo que hago yo es parar yo paro digamos la concentración de este bucle en el punto que a mí me interesa ¿cómo se para? pues se para porque estáis añadiendo agua fresca con poca conductividad o sea la conductividad de este agua o la cantidad de sal que tiene este agua lógicamente es menor que la que hay en el bucle que aquí está concentrado y estáis tirando fuera del sistema una cierta cantidad que es lo que se llama el rechazo esto aquí en inglés es waste o blow down y en español es el rechazo o sea estáis rechazando una parte del agua del bucle si os dais cuenta aquí hay un balance de masas hay un balance de masas en cuanto a caudal de agua y hay un balance de masas en cuanto a cantidad de sales lógicamente como esto es un bucle cerrado el volumen es fijo el caudal de agua que estáis inyectando aquí como aportación al bucle tiene que ser el mismo que el caudal de agua que sale del bucle luego este caudal de aportación es siempre igual al caudal de rechazo y luego ¿cuál es el balance de sales? pues lógicamente todas las sales que ha perdido el producto suponemos que entra con 3.000 partes por millón sale con 0 esas 3.000 partes por millón han pasado lógicamente aquí luego el balance de masa es que la cantidad de sales que ha perdido el producto digamos 3.000 partes por millón tienen que salir por aquí de esa forma el bucle se mantiene todo el tiempo con una concentración fija que no varía es constante lo que sí yo puedo hacer es regular cuál es la concentración de ese bucle vamos a ir a un caso extremo el caso extremo es que este caudal es 0 si este caudal es 0 yo no aporto nada al bucle por aquí tampoco sale nada entonces la concentración de este bucle comienza a aumentar de forma lineal hasta el infinito no hasta el infinito pero hasta el punto en que ya digamos tengo una incrustación ese es un caso extremo otro caso ya en el extremo contrario sería que yo aportase aquí una cantidad de agua muy grande igual que la que estaba aportando digamos a los bucles a los compartimentos de desalación en ese caso la concentración de este bucle sería muy baja puesto que prácticamente al haber un caudal muy elevado de agua la concentración de sales no puede ser muy grande no sé si hay algo para escribir no sé si no tengo así el caudal de agua de alimentación multiplicado por su concentración en partes por millón esto es lo que pierde el agua o sea el agua entra con una cierta cantidad de sales sale con cero luego deja atrás una cierta cantidad de sales en kilos por hora o kilos por minuto o lo que sea que es el caudal multiplicado por su concentración esto aquí es igual es igual al caudal de descarga o sea al caudal de rechazo aquí pues la concentración le rechazo como esta cantidad es fija esto es una constante es una constante porque este sistema tiene un caudal de alimentación fijo y las sales que trae son fijas el agua no va a cambiar de calidad y el producto tiene también una calidad fija digamos que es cero todas sus sales han quedado atrás luego como esta cantidad de agua de aportación es fija la concentración del agua de aportación también es fija pues esto es una constante esta constante es igual al caudal de rechazo multiplicado por la concentración del rechazo quiere decir que si este caudal es pequeño para que se mantenga la constante la concentración tiene que ser grande luego entre menos caudal de agua introduzca yo en el bucle mayor va a ser la concentración esta que es la misma que tenemos dentro del bucle me va a subir por el contrario si yo aumento el caudal de agua que aporto por aquí al bucle para que se mantenga la constante la cultividad de la salmuera o del rechazo me tiene que bajar entonces yo puedo regular la concentración de este bucle a voluntad simplemente jugando con el caudal de aporte al bucle y que caudal es ese pues lógicamente antes hacía mano hoy día tenemos la suerte de que en internet tenéis toda clase de programas gratuitos donde metiendo un análisis de agua el programa te dice cuáles son los límites de solubilidad de cualquiera de las sales presentes en ese agua y tú puedes saber cuál es el límite al que puedes llegar por lo tanto una vez que tú sabes cuál es el límite al que tú puedes llegar tú puedes concentrar justo hasta un poco antes de cualquiera de los límites de saturación de esas sales cuál de ellos lógicamente es más cercano si vosotros estáis viendo que el sulfato cálcico tiene una solubilidad por ejemplo del 90% y el sulfato de bario pues tiene del 70% pues ese sulfato de bario al tenerlo más cerca el que tiene digamos el límite de concentración por lo tanto es solamente una de las sales presentes en el agua la que te va a fijar a ti cuál es el límite a la que puedes llegar a la concentración de bucle de salmuera y entonces una vez sabiendo cuál es la concentración a la que puedes llegar es ya muy fácil calcular cuál es el caudal de agua que tienes tú que aportar al sistema para mantener este bucle justo constantemente en una forma estable sin riesgo de que tengas tú una incrustación ¿eso ha quedado claro o es algo complicado de ver? nunca habéis trabajado con bucles en vuestra carrera en hidráulica yo entiendo que realmente en principio puede ser algo complicado pero si os fijáis aquí hay un aporte de sales al sistema el sistema de momento es solamente estos compartimentos de concentración están en bucle cerrados hay un aporte de sales que le están metiendo en este sistema ¿quién le mete a esas sales? el producto que sale sin sales porque las ha perdido por lo tanto yo tengo que eliminar esas sales por aquí de forma que las que entren sean iguales que las que salen pero estas sales que salen pueden salir con poco volumen de agua o con mucho volumen de agua si salen con mucho volumen de agua lógicamente su conductividad será más baja si salen con poco volumen de agua su conductividad será mucho más alta es como tener un vaso mediado de agua con una cierta cantidad de sal si le añades más agua ese vaso teniendo las mismas sales al tener más agua tiene una conductividad más baja y por el contrario si tú le quitas agua a pesar de que las sales son constantes verás que el agua se concentra es más que un problema de concentraciones ¿qué cantidad de sales tengo yo presente? es un cierto volumen de agua unitaria vamos a ver ahora cuáles son los componentes básicos de lo que se llama una pila de membranas el nombre de pila se le dio porque lógicamente igual que la pila eléctrica que se hizo en su día una pila como esa es es un apilamiento de placas y en este caso tenemos un apilamiento de placas tenemos una serie de membranas que van unas encima de las otras apiladas y es una pila no es una pila eléctrica pero es una pila de salación entonces el nombre del conjunto se llama pila y ¿cuáles son los componentes básicos para yo hacer un sistema de retrodialisis? pues lógicamente necesitaré las membranas que era lo básico y luego yo necesito corriente eléctrica hemos visto que digamos para hacer que los iones se muevan necesitamos aplicar un campo eléctrico luego necesitamos los electrodos el cátodo el cátodo y el ánodo para yo construir en el laboratorio la planta de lectorialisis más pequeña o sea la pila más pequeña yo necesitaría solamente lo que se llama un par de células ¿y qué es un par de células? pues un par de células es simplemente dos membranas yo podría hacer el sistema con dos membranas una membrana de intercambio iónico otra cateónica y luego necesito unos elementos nuevos que se ha evitado osmosis inversa también lo habréis visto allí que son lo que se van los espaciadores yo aquí he hecho un dibujo donde las membranas aparecen separadas y el agua circula entre membranas si yo utilizara solo membranas para hacer una pila no podría ser porque yo si juntara las membranas una encima de otra como las hojas de un libro lógicamente no habría espacio entre ellas para que el agua pueda circular luego yo tengo que procurarme algún invento de forma de mantener estas membranas separadas una de la otra de forma de tener un espacio en medio para que el agua pueda circular los elementos que separan membranas en la tecnología de membranas como puede ser microfiltración ultrafiltración nanofiltración osmosis inversa y electrodiálisis se llaman espaciadores que lo veremos ahora eso sería digamos los elementos básicos para hacer yo una pila de materiales que funcionara en el laboratorio se mete un par de células sería una membrana catiónica por ejemplo un espaciador es un elemento plástico que separa esta membrana de la siguiente tendría una aniónica tendría otro espaciador aquí ya tengo ya dos pasos aquí tendría por ejemplo el agua que voy a tratar aquí tengo el concentrado la salmuera que me va a recoger la sal y es que va a perder el agua que está en este compartimento lógicamente a este conjunto de par de células luego darían falta los electrodos al objeto de crear el campo eléctrico pero en principio con estos cuatro elementos dos membranas que son distintas una catiónica y una aniónica y dos espaciadores que son iguales ya tendría yo digamos el elemento más pequeño que se pudiera fabricar y que pudiera lógicamente trabajar ¿cómo son las membranas de electrodiálisis? bueno son unas láminas flexibles normalmente suelen tener un milímetro de espesor son flexibles como veis se pueden doblar y la longitud y el ancho depende de cada fabricante en general estamos hablando de valores medios entre un metro de largo por medio metro de ancho suelen ser valores más o menos estándares este sería aquí en la foto veis una membrana aquí veis otra y aquí veis una malla que es el espaciador el elemento por el cual circula el agua y separa dos membranas vamos a ver ahora por separado cuáles son las condiciones de una membrana y cuáles son las condiciones de un espaciador que son elementos básicos para hacer la pila lógicamente debe discriminar entre iones de carga opuesta así lo vimos antes unas tienen que dejar pasar los positivos y otras dejar pasar solo los negativos lógicamente tienen que ser conductoras porque si no fueran conductoras no podrían pasar los iones a través de ellas debe ser impermeable para que no haya un paso de agua de un lado a otro tienen que poseer resistencia mecánica para que yo pueda con las manos manejarlas montarlas desmontarlas sin que se me rompan algo muy importante en química en tratamiento de aguas que las membranas tengan resistencia química o sea que yo pueda lavarlas bien con pH cercanos a 0 o bien con pH cercanos a 14 que pueda yo lavarlas con cualquier rango de pH sin que esa membrana se vea afectada o destruida desde el punto de vista económico pues lógicamente que tengan una vida larga que no tenga yo que cambiarlas con mucha frecuencia y que sean flexibles de forma que puedan ser fáciles de manejar ¿cómo se hace? ¿cómo se construye una membrana por ejemplo cationica? la membrana cationica es la que va a atraer a los cationes o sea a los positivos luego si yo tengo que hacer algo que me atraiga a los iones positivos y que me rechaza a los negativos está claro que eso tiene que ser algo que tenga carga negativa si yo tengo algo con carga negativa va a atraer a los iones positivos y va a rechazar a los negativos por lo tanto una membrana cationica de electrodiálisis no es más que es una membrana que está cargada de radicales negativos en química orgánica sabéis que para utilizar un radical lógicamente este radical no puede estar suelto o sea yo no puedo meter iones de sulfato dentro de un agua tiene que ser algo sólido por lo tanto tendré que buscar un compuesto orgánico sólido al que yo le pueda añadir radicales negativos entonces lo que se hace en la práctica es se coge una lámina de poliestireno y se le aplican radicales negativos en este caso el radical que se utiliza es el radical SO3 el grupo sulfonato ¿por qué se utiliza el radical SO3 y no se utiliza cualquier otro negativo? porque hay radicales negativos hay muchos hay miles normalmente siempre en la industria se trata de copiar la naturaleza y la naturaleza utiliza este este ion el ion SO3 porque tiene una serie de ventajas importantes en primer lugar siempre que hablamos de membranas sean de estas de toyalis ósmos o membranas de ultrafiltración o microfiltración la primera cosa importante que necesitamos es que las membranas sean hidrofílicas sabéis que hidrofílico es todo aquel compuesto que es amante del agua el contrario es el hidrofóbico aquellos compuestos que repelen el agua si yo quiero que el agua se pegue a la membrana o sea que el agua está en contacto con el agua tendré que hacer que la membrana sea hidrofílica para que atraiga al agua porque si yo tuviese una membrana hidrofóbica el agua no llegaría a pegarse el agua se separaría de la membrana entonces sería imposible el paso de iones del agua a la membrana puesto que no se tocan habría como un vacío en medio y el agua no llegaría a tocarlo sería una membrana completamente hidrofóbica por eso todas las membranas son hidrofílicas o se trata que sean hidrofílicas muchas veces cuando el material que se usa no lo es se le da un baño de otra sustancia que es hidrofílica para convertir una membrana que no lo es en hidrofílica es muy importante en la tecnología del agua de membranas que sean lo más hidrofílicas posibles entonces el ión SO3 es el más hidrofílico que existe en la naturaleza es el compuesto más hidrofílico el más amante del agua y lo vais a ver enseguida si recordáis el ácido sulfúrico es el ácido que tiene una gran afinidad por el agua tanta que sabéis que cuando se pone en contacto el agua con el ácido sulfúrico hierve salta hay que tener cuidado porque te puede saltar los ojos eso lo haces al revés no lo haces el ácido sobre el agua y no el agua sobre el ácido el ácido sulfúrico no es más que un derivado radical de SO3 SO3 más agua es ácido sulfúrico por eso de ahí le viene la gran afinidad o sea la gran afinidad que tiene el SO3 con el agua se la traspasa a su ácido correspondiente que es el ácido sulfúrico entonces hemos elegido este porque es el más hidrofílico que existe y entonces un compuesto que tenga una base de poliestireno y que tenga asociado a cada molécula del poliestireno un radical de SO3 es una membrana de electrodiálisis cationica ¿qué ventajas tiene esta membrana? pues tiene algo muy importante al ser digamos una membrana que está cargada negativamente en el agua como sabéis aparte de los iones hay también otras sustancias que dependen del tamaño hay sólido en suspensión como sabéis en un agua hay tres clases de sustancias están los sólidos en suspensión los sólidos disueltos y los coloides solo hay tres lógicamente la tecnología de exalación lo que intenta es remover los sólidos disueltos los sólidos en suspensión hay otras tecnologías filtración clarificación DAF hay otras tecnologías las membranas o los sistemas de exalación van a quitar solamente los sólidos disueltos pero aparte de los sólidos disueltos y los en suspensión hay coloides y como sabéis todos los coloides tienen carga negativa esa es la razón por la cual en tratamiento de aguas en las tecnologías de floculación y de coagulación se añaden al agua sustancias con carga positiva al objeto de removerlos como puede ser el hierro o el aluminio pues como siempre en el agua van a venir coloides que no hemos podido retirar la ventaja que tiene esta membrana es que al tener carga negativa y tener los coloides carga negativa esta membrana nunca se va a ensuciar el problema de todas las membranas en general es que se ensucian sean de filtración sean de ósmosis sean esta se ensucian por los coloides presentes en el agua como esta membrana es negativa y el coloide es negativo no hay problema esta membrana va a penecer limpia toda su vida es una membrana que nunca se ensucia por el hecho de que está cargada negativamente es una gran ventaja otra ventaja es que este enlace entre el radical SO3 y el polistireno es muy fuerte digamos que puede soportar pH extremos pH casi de 0 y pH 14 sin que este enlace se rompa es un enlace muy fuerte ¿por qué se ha cogido este ión? simplemente porque la naturaleza hace lo mismo en todos los seres vivientes cuando hay un conducto que conduce algo sea sangre sea cualquier otro linfa o cualquier otro compuesto los conductos están revestidos interiormente de ciertas sustancias que en el caso de los conductos de sangre es la heparina y que es la heparina o cualquier otra sustancia que está dentro de los conductos de los seres vivientes son sustancias que tienen el radical SO3 ¿por qué? porque todos los compuestos indeseables de la sangre o de la linfa son también con carga negativa para tener carga negativa si la tubería está interiormente revestida con un compuesto que tenga carga negativa va a ser imposible que ese compuesto se adhiera a la pared interna del conducto o sea una vena de sangre de linfa o en el caso de las plantas pues los conductos que llevan la sable por lo tanto en un conducto que esté revestido no es tan importante la cantidad de sustancias que haya sino que toda la tubería esté revestida si hay zonas de esa tubería o de la membrana que no tienen ese revestimiento no tienen carga negativa pues habrá un hueco para que esas sustancias se puedan depositar el caso típico de las que ocurren con los humanos y el colesterol y otras sustancias se encuentra zonas de la vena en que no está protegido perfectamente por lo tanto esta es una membrana que tiene digamos todas las ventajas en cuanto a ensuciamiento en cuanto que tiene que es muy hidrofílica tiene una necesidad química y es una membrana que dura toda la vida o sea esta membrana no hay que cambiarlas en la tecnología de membranas de tratamiento de aguas siempre hay que cambiar membranas las membranas tienen una vida sean de microfiltración o de tensión que suele ser a veces corta a veces meses a veces años pero nunca es infinita sin embargo esta membrana tiene vida infinita esta membrana nunca se repone una vez que se tienen en el sistema duran toda la vida no hay que cambiarlas nunca vamos a ver ahora las características de la membrana contraria la membrana aniónica la membrana aniónica es aquella que atrae a los aniones a los negativos luego necesito lo mismo necesito una base sólida a la que yo añada un radical que tenga carga positiva normalmente el radical que se usa como carga positiva en el caso de estas membranas es el león amonio cuaternario a partir del amonio pues se le aplica el radical CH3 por ejemplo en este caso el triatilamonio ¿no? ¿cuál es el problema de esta membrana? pues si dijimos todo lo bueno de la otra esta que es la contraria por lógica va a tener todo lo malo en primer lugar al tener carga positiva quiere decir que todos los colóides que vengan con el agua con carga negativa se van a pegar es como un imán su imán se va a pegar luego es una membrana que se ensucia muy rápidamente hace de filtro todo lo que llegue con el agua que no haya quitado antes en el tratamiento se va a depostar en la membrana y este radical queda tan fuerte en el otro caso es mucho más débil este radical se rompe si la someto a la membrana a pH extremos luego si se rompe quiere decir que con el tiempo yo voy a empezar a perder a romper estos enlaces y este ion se va a ir con el agua de forma que con el tiempo donde tenía una membrana con un soporte de cloruro polimedicilo o cualquier otro plástico cargado positivamente al ir perdiendo las cargas positivas con el tiempo me encuentro una lámina de plástico que no tiene carga ninguna es una lámina de plástico que no me sigue para nada o sea no hace el trabajo que debía hacer porque ha perdido sus cargas positivas se le van yendo entonces por otro lado como tiene la carga positiva se va a ensuciar luego tiene dos problemas graves primero la existencia química es muy mala esto se rompe con facilidad y pierde su carga positiva y segundo se va a ensuciar luego esta membrana sufre un gran ensuciamiento digamos que toda la suciedad que no entró en la otra va a entrar en esta entonces como hemos visto la disposición de una pila de membranas teníamos una serie de membranas que poníamos alternadamente a cationica aniónica cationica aniónica así sucesivamente hasta 1200 unos elementos que llamamos espaciadores que son unos elementos que me mantienen separadas las membranas unas de otras para permitir el paso del agua a través de ellas y luego los electrodos que van en los extremos aplicando el campo eléctrico al sistema vamos a ver ahora el trabajo de los espaciadores son los que conducen los flujos de agua tanto el de alimentación como el de concentrado y a su vez hacen también algo muy importante el diseño de esos espaciadores no es cualquier cosa no es cualquier cosa que pongamos ahí que haga el paso esos espaciadores llevan unos diseños bastante sofisticados puesto que tienen que producir turbulencia o sea no pueden permitirse un régimen laminar tenemos que tener dentro de los espaciadores un régimen turbulento luego ya veremos por qué estamos obligados a tener un régimen turbulento el régimen turbulento se aplica siempre o sea las tecnologías de membranas son todas iguales sea membranas de microfiltración ultrafiltración osmos hay dos elementos básicos que son comunes a todas ellas y en este caso es que siempre el régimen del agua en un sistema de membranas tiene que ser turbulento no puede ser linear no puede ser laminar o sea entonces el espaciador aquí tenéis un corte en dibujo tiene que tener una forma especial de forma que cuando el agua se introduzca en el sistema entre dos membranas no tenga un régimen laminar sino que vaya haciendo algún tipo de figura de forma que produzca turbulencias en este caso como sabéis se producen turbulencias en estas zonas muertas aquí en estas zonas muertas se produce una turbulencia aquí tenemos otra tenemos turbulencias en estas esquinas y entre mayor es la turbulencia mejor o sea lo normal es que tenga un número de Reynolds lo más alto posible que la turbulencia sea lo más elevada posible es la función de todos los espaciadores en cualquier sistema de membranas por ejemplo eso es un espaciador de una casa donde luego veremos cómo funciona pero aquí se ve que el agua cuando entra tiene que ir saltando encima de unas se encuentran unos obstáculos de forma que el agua se ve obligada a hacer más o menos lo que hemos visto en el dibujo anterior en este caso pues el agua lógicamente tiene que recorrerse toda la superficie de la membrana puesto que tenemos corriente en toda superficie de la membrana y necesitamos transportar iones en toda superficie de la membrana entonces el agua tiene que recorrer toda superficie como la recorra pues hay muchos métodos este es un método se llama método tortuoso donde yo introduzco el agua el agua va haciendo esto y va recorriendo la membrana hasta que vuelva a salir por aquí lógicamente yo tengo que darle un tiempo al agua para que pierda sus iones la pérdida de iones no es inmediata no se hace en un segundo no es rápida dará un tiempo por lo tanto yo tengo que tener el agua dentro del campo eléctrico un cierto tiempo para que vaya perdiendo sus sales por eso el agua lo que hace es con este sistema darle un recorrido largo para que vaya en este recorrido vaya perdiendo las sales de forma que cuando ya esté llegando al final ya las haya perdido todas de forma que cuando aquí entró cargado de sales y el agua saldría de aquí teóricamente sin sales como agua destilada por eso tengo que darle un cierto tiempo no puedo meterla y sacarla rápidamente ese es otro modelo donde aquí es un flujo es un caudal muy ancho o sea es una zona muy ancha de forma que el agua entra al aumentar su sección baja su velocidad entonces va muy lentamente dando tiempo a que durante este recorrido lógicamente el agua salga por aquí ya con el agua desalada lógicamente la calidad del agua dentro de un espaciador va cambiando cuando entra aquí viene cargada con sales vamos a suponer que sean mil partes por millón cuando sale aquí saldría con cero es decir si aquí tengo mil y aquí tengo cero pues aquí tendría 500 tendría mil setecientos cincuenta quinientos doscientos cincuenta y cero o sea va bajando de forma lineal la cantidad de sales en el flujo porque lo va perdiendo de forma continuada de una forma lineal continuada si aquí entra con mil tendría setecientos cincuenta quinientos partes por millón doscientos cincuenta partes por millón y cero partes por millón en el compartimento de al lado que tengo concentrado ocurre lo contrario si aquí pierdo conductividad aquí la gano si aquí tenemos por ejemplo diez mil partes por millón si aquí tengo mil aquí puede tener muy bien yo diez mil diez veces más si te vas a estar trabajando por ejemplo con una recuperación de un noventa por ciento tendría en la salmuera un diez por ciento más de concentración que en la alimentación aquí tendría yo diez mil aquí tendría once mil doce mil trece mil quatorce mil quince mil dieciséis mil diecisiete mil o sea iría aumentando puesto que va recibiendo las sales del compartimento de al lado este compartimento le va pasando las sales a este de forma que entonces su concentración va aumentando a su paso por el conjunto mientras que en este caso el agua que voy a tratar va perdiendo sus sales un aumento y otro disminuye es lógico entonces la acumulación de pares de células que habíamos dicho que era el básico era dos membranas una neónica y otra catiónica y dos espaciadores la acumulación entre 500 pares o 600 pares que hacen 1200 membranas y 1200 espaciadores es lo que se llama una pila de membranas lógicamente como es un sistema que es un apilamiento necesito algo igual que un libro necesito pegarlo por el dorso para que las hojas no se me salgan luego aquí para evitar que el agua que está aquí dentro en estos espaciadores se salga por los lados me he obligado a comprimirlo entonces se comprime con estos tensores que veis aquí comprimimos todo el paquete de forma que el agua no pueda salir al exterior sino que se quede limitada al interior de todas formas como veis el agua que circula dentro del espaciador tiene un marco este marco es casi de sello o sea el agua nada más que circula digamos en la parte esta de la malla de forma que para salir hacia el exterior tendría que salir el sello como todos los espaciadores tienen este sello al tú comprimirlo estás comprimiendo este sello contra la membrana y así sucesivamente con el resto de los elementos de forma que es imposible salvo que esté suelto que no aprieta los tornillos el agua no puede salir al exterior y tiene que mantenerse solamente dentro del interior el agua no puede salir hacia afuera por eso tiene que ir comprimido con los tensores ahí veis una foto de una instalación de una pila real más o menos que veáis como es aquí están en este caso son 1200 elementos son 600 elementos positivos 600 negativos y 1200 espaciadores con los electrodos colocados en los extremos aquí veis el cable con el que se alimenta de corriente el electrodo superior y por aquí estará el cable que alimenta el electrodo inferior y luego aquí veis los tensores que aprietan todo el sistema con una placa de acero que va en la parte superior y otra en la parte inferior para rigidizar el conjunto de forma que se comprime para evitar que el agua pueda salir hacia afuera y luego hay que tener las tuberías de alimentación del agua que entra y de las dos que salen entra una y salen dos aparte de las membranas los espaciadores y los electrodos hay otra parte diferenciada en el sistema de electrodiálisis que es lo que se llama el compartimento de electrodos dentro de una pila de salación como habéis visto solamente hay movimiento de iones los iones se mueven de un compartimento al otro no existen reacciones de oxidación reducción o sea ningún ión se oxida ni se reduce solamente hay movimiento de iones o sea no hay ningún tipo de transformación solamente un movimiento sin embargo como el electrodo tiene que estar en contacto con el agua lógicamente para que pueda transmitir su corriente al agua y así vosotros sabéis que si hay electrodos entonces si un agua está en contacto con un electrodo sea positivo sea negativo ahí si se producen ya reacciones de salación reducción porque puesto que los electrodos lo que hacen es ceder o aceptar iones y si cedes o aceptas iones eso es una oxidación o es una reducción si cedes iones te oxidas y el que coge iones se reduce es un error clásico de acordarse quién es el que se oxida y quién es el que se reduce siempre se oxida el que pierde algo un óxido de hierro algo oxidado es que ha perdido masa está abujereado ha perdido masa pues hay que contar siempre que el que pierde algo es el que se oxida luego el que pierde electrones se oxida si pierde electrones se hace positivo ¿no es eso? y el que gana algo engorda se hace más grande ese es el que se reduce coge más coge electrones para acordarse por lo tanto hemos dicho entonces que no hay ningún tipo de reacción de oxidación reducción dentro de la pila o sea no se genera nada nada se pierde los iones son los mismos quedan antes solo que cambiado de posición sin embargo en contacto con los electrodos es diferente ¿qué ocurre cuando un agua está en contacto con un electrodo que está cargado positivamente o negativamente? pues ocurren varias cosas en el caso del ánodo o sea el positivo cuando llega un tipo de ión como es el cloruro que es negativo lógicamente se va va a acercar y va a unirse al electrodo va a ceder lógicamente va a ceder sus electrones de más entonces si lo cede se va a oxidar ¿qué ocurre cuando se oxida el ión cloruro? que se forma cloro en estado molecular estado atómico que es un gas luego lo que va a ocurrir es que el ión cloruro que era un ión disuelto en contacto con el electrodo se va a convertir en gas va a soltar los electrones que se habían quedado de más cuando se disoció en su momento cuando era un cloruro sódico o cualquier otro sal entró en el agua ganó un electrodo y ahora en contacto con el el electrodo positivo lo va a perder lo va a perder vuelve a su posición inicial o sea como molécula o como átomo aquí una molécula diatómica que es un gas luego se va a generar gas siempre en cualquier electrodo que sea con carga positiva en el ánodo tengo una generación continua de gas cloro igualmente el agua en contacto con los electrodos en particular con gránodo también se disocia y se disocia produciendo protones y oxígeno en forma de gas también luego en el electrodo positivo tengo la generación de dos gases estoy generando oxígeno y estoy generando clorogás y a su vez estoy generando protones como sabéis los protones es un ácido puro un ácido por definición es aquel compuesto que tenga protones que tenga carga positiva H positivos los ácidos tienen el radical H ¿qué quiere decir entonces que yo estoy generando a partir de agua protones? quiere decir que estoy bajando el pH de ese agua luego cualquier agua en contacto con un electrodo cargado positivamente o sea con un ánodo tiene tres fenómenos primero genera clorogás genera oxígeno gas y baja su pH baja su pH porque estoy generando ácido el H más es el ácido más fuerte de la naturaleza es el pH cero el pH más bajo que existe luego el pH me va a bajar cuando en un agua bajan al pH eso es bueno o es malo los químicos bajar el pH en un agua es bueno o es malo desde el punto de vista de operaciones bajar el pH siempre es bueno puesto que las sales normalmente se forman cuando el pH sube luego un agua que es ácida no tiene riesgo de incrustación o si lo tiene lo tiene más bajo que si no fuera ácida luego siempre en un agua es más segura desde el punto de vista de incrustación cuando su pH es bajo luego esto es bueno es bueno porque estoy generando ácido estoy bajando el pH del agua en contacto con el ánodo y eso es algo que es beneficioso para el sistema como todo tiene su cara opuesta que ocurre en el cátodo en el cátodo la molécula de agua también se disocia en este caso se genera hidrógeno otro gas también tenemos otro gas y estoy generando el radical OH como sabéis el radical OH es el radical básico más fuerte en la naturaleza pH 14 es la base pura y esto que vamos a hacer pues si es una base pura es un pH alto me va a subir el pH de este agua cualquier agua en contacto con un electrodo negativo va a subir su pH si bajar el pH era bueno pues está claro que subir el pH es malo luego todas las sales que son dependientes del pH como puede ser por ejemplo el camato cálcico van a incrustar si el pH sube de un cierto punto como sabéis luego hay un riesgo importante de que el agua que está en contacto con un cátodo me forme incrustación y si en un sistema de exhalación tenemos incrustación el sistema está arruinado sea el sistema que sea se forma incrustación se obstruye todo el sistema se llena de sal y aquí lo deja de funcionar se estopean las membranas aquí lo separa entonces es algo que no se puede no se puede digamos permitir por lo tanto aquí tenemos un peligro el peligro es que hay una formación de iones OH en el agua que está en contacto con el cátodo lo veis aquí formación de hidróxidos hay un incremento del pH el voltaje del electrodo aumenta debido a la obstrucción disminuye el área efectiva donde pasa el agua debido a que está incrustado y entonces ya eso es no se puede permitir luego tenemos que hacer algo en el diseño que me evite a mí que esta producción de base de base que la voy a tener siempre me pueda afectar y me pueda obstruir ese conjunto un electrodo pues es simplemente una placa de titanio que está recubierta de platino o de niobio lógicamente como sabéis una placa que está sometida al contacto con el agua y con corriente se oxida y tendría una vida muy corta muchas veces de días si yo utilizo materiales no nobles como por ejemplo una placa de acero cuando hay que usar materiales que sean resistentes a la oxidación como hacerlo todo de platino sería muy caro lo que se hace es que se utiliza un material que es bastante resistente a la oxidación como es el titanio y lo que se hace es que se le aplica una capa de platino o de niobio en la parte superior la parte en contacto con el agua la parte trasera es titanio y la parte frontal que está en contacto con el agua es platino o niobio de forma que un electrodo puede durar de esta forma entre uno y tres años dependiendo de la cantidad de amperios que vaya a suministrar entonces como tengo esta generación de gases hemos dicho cloro hidrógeno y oxígeno yo normalmente no quiero que esos gases se mezclen con el agua que yo estoy tratando entonces lo que hago es separo en los dos espaciadores extremos de la pila o sea el primero de abajo y el primero de arriba los que están en contacto con el electrodo o sea tengo el electrodo como siempre para que el agua pase por el electrodo necesito un espaciador tengo un espaciador pegado al electrodo que es cuando va a pasar el agua y tengo la primera membrana que puede ser positiva o puede ser negativa tengo la primera en este compartimento yo no meto el agua normal digamos el agua que meto en el resto de los 600 o 1200 siguientes sino llevo un flujo aparte separado lo llevo separado simplemente para sacarlo también separado de forma que los gases que se van a generar durante el paso del agua por este electrodo yo lo saque aparte del producto de la pila hay veces donde no se hace eso se aprovecha ¿por qué se aprovecha? porque fijaros que hemos dicho que estamos generando cloro a partir de los cloruros si el agua es para uso potable para la población a esa agua por ley hay que echarle cloro hay que aclararla antes de pasar a la distribución por lo tanto si yo estoy generando cloro en este compartimento yo me ahorro además es un cloro gratis digamos la genero gratis entonces si yo en vez de separar mantengo unido este flujo de este espaciador con el resto el cloro que a mí produzco aquí al salir se mezcla con el resto del agua pues lógicamente el caudal total es el caudal que sale de los 600 compartimentos entonces ya tengo el agua clorada y me ahorro digamos en tener que clorarla posterior sin embargo si el uso de ese agua no es potable es industrial o cualquier otro uso donde no quiero que el agua se me clore es por lo que entonces normalmente de forma estándar este caudal viene separado aparte de forma que aquí tengo un caudal de agua muy pequeño que entra aparte y sale aparte luego se tira aparte también para que no entre en contacto con el agua que yo del producto que he tratado siempre es importante saber en un sistema de cualquier cosa cuál es el rendimiento de un sistema qué tan eficiente es cuando hablamos de bombas por ejemplo siempre es muy importante una bomba comprar una bomba que tenga una alta eficiencia y hay fórmulas que te lo pueden calcular en cualquier sistema es importante saberlo aquí cómo podemos nosotros saber lo eficiente que es un sistema porque yo estoy metiendo en este sistema corriente eléctrica amperios que me cuestan dinero entonces yo meto una cantidad de amperios para intentar liberar parte de las sales que tiene un agua cómo sé yo si los amperios que estoy metiendo son muchos o son pocos cuál es la eficiencia del sistema pues es bastante fácil como sabéis Fran Aiffel que descubrió que para eliminar un mol de cualquier sal hace falta una cantidad fija de corriente que es lo que se llama el número de Faraday o sea hay que aplicar 96.500 amperios durante un segundo o lo que es lo mismo equivalente mantener una corriente de 26,8 amperios durante una hora entonces si yo en una pila de electrodiálisis le aplico una intensidad de 26,8 amperios durante una hora yo miro qué caudal de agua ha pasado durante esa hora por esa pila y miro qué calidad del agua tenía a la entrada y qué calidad tenía la salida yo puedo comparar lo que yo he visto con lo que teóricamente debería ser lógicamente en la naturaleza no existe el 100% de eficiencia no somos capaces de llegar a eso entonces yo sé que si yo aplico 26,8 amperios ahora a una pila no voy a sacar un mol de sal sacaré 0,9 0,8 0,7 0,95 nunca un mol sacaré menos pero ¿cuánto estoy sacando? estoy sacando 0,9 0,8 0,7 ¿cuál es la eficiencia el rendimiento de esa pila? bueno pues es fácil de calcular si yo calculo lo que tengo con respecto al teórico que es el número de Faraday dividiendo puedo saber exactamente lo que tengo entonces es bastante fácil o sea si yo multiplico el número de Faraday por el caudal de agua que estoy pasando por el sistema por la diferencia de normalidad de las sales alante de la salida o sea yo sé la calidad del agua a la entrada analizo la calidad de agua a la salida la diferencia es lo que yo he extraído he sacado y lo divido por la intensidad y por el número de pares de células porque tener en cuenta que si yo tengo aplicado por ejemplo un amperio a una pila con 50 pares de células hago un trabajo y si sigo aplicando ese amperio le pongo 100 pares hago el trabajo doble y si le aplico a 300 pares de células a ese amperio entonces parece como que hemos inventado la pólvora con un amperio entre más y más y más y más pares de células ponga más agua puedo tratar y con ese amperio saco disminuyo la calidad del agua no de un caudal pequeño sino de un caudal grande tan grande como yo quiera aumentando el número y es cierto eso es como en el oeste que con un disparo mataban a 6 signos que estaban todas en fila o sea con un amperio saco sal en uno en el siguiente en el siguiente en el siguiente en el siguiente entre más ponga parece que llegando al infinito con un solo amperio podría sacar millones y millones de metros cúbicos a la hora eso es cierto ese mismo amperio al ir desde el todo superior al inferior va haciendo el trabajo en todos los espaciadores que se encuentra es verdad va eliminando sales en todos ellos lo que hay que recordar es que si tengo pocos pares de células la resistencia va a ser pequeña luego el voltaje que tengo que aplicar es pequeño mientras que yo para mantener ese amperio en una cantidad elevada de membranas que es decir en un caudal muy elevado la resistencia eléctrica es mucho mayor luego el voltaje que tengo que aplicar para conseguir ese amperio es mayor tanto lo que es cierto que con un amperio solo puedo eliminar sales de 100 de 200 de 500 de 1000 o de 2000 o de infinitas pares de células que tengo en el sistema lo cierto es que la potencia eléctrica que es lo que realmente es importante lo que me va a costar a mi dinero la potencia eléctrica es proporcional al voltaje multiplicado por la intensidad como el voltaje aumenta en proporción al número de células que tengo en operación digamos no hay ningún misterio o sea se mantiene la ley de la consumación de la energía o sea que la energía suministrada es igual a la energía producida o sea que una cosa es el amperaje y otra cosa es realmente la potencia consumida que va en función del voltaje el cual depende a su vez de la resistencia eléctrica entonces como dice aquí la fórmula por eso entonces hay que dividirla hay que dividir la fórmula por el número de pares de células que tengo porque como aquí no aparece voltaje sino solo aparente intensidad entonces aquí se me saldría un número muy por encima de 100% de rendimiento lógicamente entonces tengo que dividir por el número de pares de células al objeto de retorraer la fórmula a lo que ocurre solamente en un par de células en un compartimento solamente entonces al dividir por el número el número ya la intensidad esta es como solamente ya se queda aplicada a un par de células y como dice la fórmula este rendimiento no nos dice nada en cuanto al consumo energético puesto que no hay voltaje aplicado solamente nos dice en cuanto al trabajo realizado por la corriente eléctrica o sea de cada amperio que yo meto en el sistema cuántos de esos amperios trabajan y cuántos pierdo por alguna causa aunque parezca mentira este rendimiento suele ser muy alto normalmente suele ser por encima del 95% o sea que las pérdidas en este sistema son bajas o sea casi toda la corriente hace su trabajo o sea que son rendimientos elevados ¿dónde se pierde ese 5% o ese 6% pues lógicamente si estamos hablando de corriente eléctrica estamos hablando de calor cada vez que tenemos energía eléctrica aparece calor en el conductor ¿no? cuando hay una pérdida hay una pérdida de energía debido a la producción de calor también ocurre que las membranas no son no son 100% selectivas ¿qué quiere decir eso? que las membranas no son perfectas y entonces las cationicas que deberían dejar pasar solamente las positivas y no las negativas dejan pasar también algunas negativas y si dejan pasar alguna negativa ya entonces eso se estropea un poco entonces ya la eficiencia baja luego hay también dos cosas importantes que veremos después que es fenómeno de polarización que es un fenómeno que ocurre en todas las membranas de cualquier tipo sea ósmosis sea ultrafiltración un sistema ligado a las membranas un problema de quemaduras que solo es típico de esta tecnología también ocurre los contrapotenciales por diferencia de concentración nosotros estamos pasando sales de un fluido poco concentrado a otro que está muy concentrado que es la salmuera o el concentrado está muy concentrado eso va en contra la naturaleza la naturaleza siempre tiene el equilibrio por eso los fenómenos de ósmosis o de dilución son fenómenos donde la naturaleza trata de igualar las cosas luego si yo tengo en una parte de una membrana una alta concentración y en otra parte una baja concentración la naturaleza tiende a igualar pasando sales de la parte más concentrada a la menos concentrada pero yo hago lo contrario yo estoy intentando pasar sales de la parte menos concentrada a la más concentrada por lo tanto con la naturaleza hace el trabajo contrario es lo que se llama contrapotenciales por diferencia de concentración que yo paso las sales hacia un lado y la naturaleza parte de esas sales que he pasado me las vuelve a pasar otra vez quiere decir que hay iones que se mueven en contra del campo eléctrico o sea un ión positivo que debería ir hacia el negativo cambia su sentido y va en dirección contraria porque la naturaleza la obliga a tratar de igualar ambas concentraciones digamos algo que va en contra yo trabajo en un sentido la naturaleza va en contra mía también ocurre que las hermanas no son 100% impermeables entonces cuando yo aplico el campo eléctrico moléculas de agua se empiezan a mover también y pasan a través de las hermanas cuando no deberían pasar todas las hermanas dejan pasar nuevamente un 5% un 4% de agua que no debería entonces son pérdidas cuando se inventó la electrodiálisis se vio que tenía un problema grave lo hemos visto las hermanas aniónicas se ensucian muy rápidamente si el agua no estaba bien filtrada o tenía muchos coloides la hermana aniónica se ensuciaba muy rápidamente había que parar lavar las membranas volver a empezar a trabajar y eso ocurría muy rápidamente ocurría según el tipo de agua puede ocurrir en días o en semanas se me obligaba a estar lavando continuamente debido a que la hermana aniónica se cargaba de coloides en este mundo si no hay digamos competencia si no hay miedo las cosas no se mueven entonces cuando se inventó la electrodiálisis llamado así electrodiálisis ED electrodiálisis y a pesar de que había este problema de que había que limpiar con mucha frecuencia la hermana aniónica como no había otra cosa era eso o nada pues lógicamente de hecho las empresas no tenían vendedores la gente iba a comprar porque era el único sistema que había para poder desalar agua salobre cuando en el mercado aparece en el año 60 por ahí aparece la hermana de osmosis inversa empieza a aparecer otro sistema nuevo más eficaz en algunos aspectos que el electrodiálisis para desalar agua salobre los fabricantes del electrodiálisis vieron que podían perder el mercado porque su sistema era bastante débil entonces se pusieron a pensar a ver qué podían hacer para mejorar su sistema de forma digamos no haberse comido su mercado por los mercados de osmosis inversa entonces se le ocurrió algo muy sencillo que se podía haber ocurrido antes pero que no lo hicieron porque lógicamente no estaban forzados por el mercado y es que descubrieron o modificaron el sistema algo que se llama el tercer reversible ¿qué significa reversible? pues reversible significa que en una electrodiálisis normal la polaridad de los electrodos es fija o sea tú arrancas la planta le aplicas por ejemplo el positivo arriba y el negativo abajo y eso empieza a funcionar horas días semanas meses años siempre sin cambiar la polaridad de los electrodos es fija la el joystick irreversible es un sistema donde la polaridad yo la voy a cambiar yo no voy a mantener ya más tiempo la polaridad fija voy a cambiar la polaridad de forma que si arriba tenía positiva y bajo negativo ahora lo voy a hacer al revés voy a cambiarlo y lo cambio secuencialmente o sea cada 15 minutos cada 20 minutos cada media hora cada hora voy a estar haciendo el cambio ese cambio ¿en qué mejora? pues mejora en muchas cosas vamos a ver una de las que mejora suponeros que yo tengo un agua común y tengo por ejemplo una planta de homosis inversa una planta de evaporación suponiendo que la planta de evaporación pudiera tratar agua salobre tengo por ejemplo algo que no es un sistema de exhalación que es algo todo lo contrario un sistema de concentración una torre de refrigeración de una central térmica y tengo una planta de electrodiálisis cuatro tecnologías muy diferentes tengo una osmaxima inversa que hay de membranas una operación una torre de refrigeración que al final no es más que un sistema de exhalación donde no aprovecho el agua pura porque se me escapa en forma de vapor pero estoy extrayendo agua pura igual que aquí igual que aquí de un agua o sea que no la puedo aprovechar porque se va por la torre claro y una electrodiálisis si el agua que yo alimento estos cuatro elementos es el agua la misma la recuperación en porcentaje o sea si el caudal de producto partido por caudal de alimentación vamos a ver que sea el 70% es igual en los cuatro sistemas a pesar de que son muy distintos entonces la pregunta es ¿por qué es igual en los cuatro sistemas? si son sistemas muy diferentes unos a otros ¿por qué no puedo tener yo aquí aquí en el caso de la torre lo obtengo aquí lógicamente el agua es esta ¿no? la que sale es esta el producto de la operación el vapor de la torre o el producto del electrodiálisis ¿por qué no puedo tener yo en uno de ellos más de 70? 70 es el límite porque todos tienen que trabajar todos a la vez en la misma recuperación siendo sistemas muy distintos por lo que dijimos antes la recuperación máxima de un sistema de tratamiento de aguas está fijado no por el sistema en sí sino por el análisis del agua el análisis del agua en función de la cantidad y el tipo de sales que traiga haciendo yo el cálculo de índices de solubilidad me dirá cuál es la sal más propensa a incrustar y esa sal será la que me va a mí a limitar la recuperación y si esa sal me dice que lo máximo que he podido concentrar un agua es hasta el 70% porque si me paso de ahí esa sal va a precipitar ese es el límite lo haga como lo haga ¿de acuerdo? luego nunca depende del sistema sino depende del análisis del agua entonces cuando aparece hoy en el mercado la ED no tenía digamos ventajas en este aspecto todos tenían la misma recuperación y encima tenía el problema de que tenía un problema de ensuciamiento por la hermana aniónica entonces se dijeron ¿por qué no hacemos algo para que si los demás trabajan con el 70% yo trabaje con el 90%? entonces vosotros me diríais no se puede si usted se pone a trabajar con el 90% al cabo de unos minutos o de unas horas el sistema colapsa ¿no? porque hemos sobrepasado el porcentaje de recuperación tenemos la salmuera muy concentrada muy concentrada hemos sobrepasado el límite de saturación de una de las sales la que sea van a precipitar y aquello se va a llenar de sales bombas, tuberías membranes y aquello ya colapsa bien eso es verdad a medias porque todo tiene sus matices lógicamente vamos a ver primero ¿qué significa reversible? reversible significa eso que hay un cambio automático de polaridad si yo en un momento terminado estoy trabajando así tengo arriba el ánodo y bajo el cátodo lógicamente el hecho de que un espaciador u otro sean células de salación o de concentración vendrán dadas como he colocado yo las membranas si yo he empezado aquí por ejemplo en este caso con la C C A C A C A y aquí tengo el positivo y aquí el negativo pues tengo que ver con lo que hicimos antes a ver para donde van los iones y entonces en este caso veo que los pares el 2 el 4 y el 6 son de salación o sea el agua que entra pierde las sales sale como producto y los impares el 1 el 3 y el 5 pues se concentran y es el rechazo iría al bucle lógicamente iría al bucle ¿qué ocurre si yo cambio la polaridad? dejo todo como está y simplemente ahora en vez de positivo lo paso a negativo y en vez de negativo lo paso a positivo lógicamente ahora los iones van al revés si van al revés quiere decir que ya no se mantienen los compartimentos como eran antes van a cambiar también quiere decir que los compartimentos que antes eran de desalación ahora se convierten en concentración y los de concentración se convierten en desalación puesto que ahora los iones van al revés y si antes aquí este ion cloruro le era fácil pasar la membrana porque la membrana era aniónica este mismo aquí ahora como ya el cloruro no va hacia arriba como iba antes sino va hacia abajo ahora se encuentra la que tiene en la otra cara que es distinta que es la cationica por lo tanto al cambiar la dirección perdón el sentido de movimiento de los iones en un caso se encuentra una aniónica y en otro caso se encuentra una cationica está claro que en unos casos pueden salir y en otros casos no pueden salir por la razón por la cual los que antes eran de desalación se convierten en concentración y los que eran de concentración se convierten en desalación pero bueno eso no crea ningún problema lo único que tengo que saber es que yo tengo que cambiar algo porque si yo antes metía el agua de alimentación la metía en el 2 en el 4 y en el 6 ahora la alimentación no la voy a meter en el 2 y en el 4 con el 6 porque estos son los compartimentos de concentración los que van al bucle de esa almohera pero tendré que hacer algo para que el agua de alimentación meterla ahora en los impares en el 1 en el 3 y en el 5 igualmente si antes el bucle de esa almohera que va a la bomba que está dando vueltas antes estaba en los impares 1, 3 y 5 como ahora lo tengo en los pares 2, 4, 6 tendré que hacer algo con esas tuberías que esas tuberías no vayan ahora como iban antes sino que ahora vayan allá eso es fácil de hacer no es que necesite una válvula de 3 vías si tengo una válvula de 3 vías yo puedo coger el agua y mandarla a un lado y a otro o sea eso no tiene ningún problema digamos de tipo tecnológico simplemente que tengo que saber que cuando yo cambio la polaridad también tengo que cambiar los flujos la bomba la bomba de agua por ejemplo del bucle de esa almohera que antes mandaba el agua la mandaba aquí en la tubería y entraba donde tenía que entrar en el 1 en el 3 y en el 5 y volvía la bomba y volvía a entrar por aquí pues ahora la bomba ya no puede meterla por aquí porque ahora esto es alimentación la bomba ahora tiene que meterla por aquí entraría por aquí el producto es lo mismo si antes la alimentación la metía por aquí por la entrada X y la recogía aquí como producto estaban estos dos ahora aquí tengo la salmuera ahora tendré que entrar por aquí y salir por aquí es un problema de válvulas no más que de tuberías de cambiar cosas no tiene ningún si os fijáis este dibujo y este dibujo son los mismos si lo miráis al revés si esto lo gira a 180 grados si os dais cuenta este mismo dibujo puesto al revés o sea lo que dice que no ha cambiado nada simplemente es todo funciona igual lo que tengo que tener cuidado cómo hago esos cambios bien entonces todo este lío de cambiar la polaridad y tener unas válvulas que me vayan cambiando los flujos unas veces a los impares y otras a los pares impares y pares para que siempre yo obtenga el agua dulce donde tengo que tenerla y no me equivoque digamos qué ventajas originan el sistema en una planta de electrodiálisis normal antigua pues teníamos solamente esto teníamos la huma de alimentación la tubería de entrada de agua que se va a tratar el agua de producto que sale siempre hay una válvula de tres vías aquí porque si el agua no es buena no tiene las especificaciones pues se tira y cuando el agua ya es buena pues se va a donde tiene que ir al cliente y luego teníamos la bomba de salmuera que estaba el bucle de recirculación el bucle de recirculación quedando vueltas con su descarga de concentrado y la aportación al bucle ese era muy sencillo si ahora voy a cambiar la polaridad pues aparte de necesitar eléctricamente un contactor que me esté cambiando la polaridad que me cambie la polaridad con un contactor y un temporizador lo hago me vaya cambiando eso es fácil pues para que los flujos de producto me sigan saliendo siempre por aquí y la salmuera o el concentrado me vaya siempre a la bomba pues lo único que necesito poner como nuevo algo muy sencillo cuatro válvulas de tres vías ahora si yo por ejemplo me meto terminado el agua de alimentación esta esta válvula abierta por debajo viene por aquí y esta está cerrada entonces viene por aquí y me entra por aquí la alimentación a la etapa siguiente que me entra por aquí tengo que cambiar la que me entra por este lado siempre lo que hago es que esta válvula de tres vías que antes me abría por aquí venía por aquí cierro aquí abro aquí y la meto para el otro lado y la otra hace lo mismo y a la salida era lo mismo a la salida que antes tenía yo por aquí el producto que iba abierto por aquí hacia afuera ahora el producto me va a salir por otro lado por la otra tubería entonces lo que hago es que ese producto que tengo ahora por aquí tendré que hacer esto para que aquí tenga yo siempre producto y aquí tenga yo siempre salmuera de forma que en esas tuberías después de las válvulas yo tengo siempre el mismo fluido aquí siempre concentrado y aquí siempre salmuera sin embargo en estos tramos van alternándose al yo cambiar la polaridad estos van alternándose tengo productos salmuera salmuera producto entonces con esta válvula de tres vías lo que hago es lo homogenizo para que por aquí siempre me salga el producto y por aquí siempre me salga la salmuera o sea es muy sencilla no tiene nada de particular lo mismo arriba aquí tengo siempre alimentación que una vez irá por aquí y la siguiente vez irá por esta y el bucle de salmuera una vez irá por esta y la otra vez irá por la siguiente o sea que con cuatro válvulas de tres vías y un contactor y un temporizador he cambiado el sistema de ED a EDR muy sencillo entonces para que sirve entonces toda esta historia que mejoras da sobre el hecho anterior de que con la ED yo podía tener solamente 70% yo ahora con la EDR aquí tengo el 70% y aquí yo puedo ayudar por ejemplo al 90% o sea hay algo distinto en esta que lo diferencia de los demás sistemas vamos a ver primero el problema grave del ensuciamiento de la hermana aniónica suponemos que yo tengo la pila con esta polaridad está entrando agua de alimentación cargado de coloides que tiene carga negativa y al entrar se encontraban que el polo positivo los atraía esto es negativo tienen que ir hacia abajo para ir hacia el polo positivo en su recorrido que se encuentra se encuentra una membrana aniónica cargada positivamente y entonces los coloides se iban a depositar encima y la ensuciaban eso ya lo sabíamos entonces teníamos una membrana que estaba llena de coloides por dos razones primero porque tienden a ir hacia el ánodo y segunda porque ella misma también está cargada positivamente pero lo va a tener de todas formas lo va a tener incluso sin corriente ¿qué ocurre ahora si yo cambio a la polaridad? ¿qué le ocurre a esa suciedad que está ahí? o la que está entrando y la que está ahí pues fijaros ahora el agua entra con coloides pero ya los coloides no van hacia abajo como antes ahora el polo positivo está arriba luego los coloides del agua entran y tienden a ir hacia arriba pero a ir hacia arriba ¿qué se encuentra? se encuentra la membrana que nunca se ensucia la cationica porque está cargada negativamente esta membrana ni siquiera lo deja acercar lo rechaza de forma que toda la suciedad que entra como no va hacia abajo puesto que el polo el positivo está arriba y es más fuerte el voltaje aquí puede haber por ejemplo 400 voltios en comparación con los milivoltios que tiene de fuerza la membrana está claro que los coloides intentan ir hacia arriba la membrana no lo deja acercarse y entonces lo que hace es que igual que entran salen esto ya de por sí sería una ventaja en la mitad del tiempo la membrana no se ensucia porque la vez anterior la vez anterior cuando el polo positivo está aquí debajo la membrana se ensucia pero es que en el siguiente en el siguiente cambio de polaridad el agua que entra sucia sale sucia o sea no deja atrás nada no deja ningún coloide con lo cual la membrana no se ensucia y sería una ventaja multiplicaríamos por dos el tiempo que está la membrana entre limpiezas si antes limpiábamos digamos cada mes ahora podríamos limpiar cada dos meses puesto que solamente se ensucia la mitad del tiempo pero ocurre algo mejor y es que la suciedad que había entrado anteriormente en la que vimos antes esta que entró antes y se depositó ahora que está aquí encima de la membrana que ocurre que como la fuerza de atracción que tiene el polo positivo que son cientos de voltios es mucho mayor que los pocos milivoltios que la unen a la membrana aniónica esa suciedad se desprende se separa de la membrana porque tiene una fuerza mayor que la atrae y sube intentando lógicamente ir hacia arriba le ocurre lo mismo que a la suciedad que está entrando con el agua nueva y es que cuando llegan a una cierta distancia la membrana lo rechaza y entonces sale quiere decir que durante esta etapa donde yo he cambiado la probabilidad ocurren dos cosas curiosas la suciedad que entra no se deposita sale y la suciedad que deposité la vez anterior también sale lo que se llama una autolimpieza si esta autolimpieza fuera efectiva 100% esto nunca se ensuciaría porque yo ensucio y limpio ensucio y limpio tendría solamente un poquito de suciedad durante la fase en que estoy ensuciando pero a la siguiente se limpia no hay fenómenos 100% efectivos en este mundo y entonces siempre hay algo que se queda que no se separa y entonces la membrana se empieza a ensuciar pero lógicamente la velocidad de ensuciamiento ahora es muy lenta si ya incluso solamente con que no se ensuciase durante la mitad del tiempo duplicábamos el tiempo entre limpiezas ahora que también se limpia la vez anterior pues una planta como esta que tenga un agua normal pues puede estar durante años sin tener que hacer un lavado efectivo para eliminar esa suciedad ¿de acuerdo? es la ventaja entonces hemos conseguido simplemente con un cambio de polaridad un problema grave que había de ensuciamiento eliminarlo ya se puede decir que ya no se ensucia o al menos que ya no se ensucia tanto ni tan rápidamente como antes con lo cual ahora llegamos a tener una operación mucho más suave vale eso en cuanto al tema del ensuciamiento ¿qué hay en cuanto al tema que hemos hablado de el cambio de recuperación pues muy sencillo para que una incrustación tenga lugar es un proceso delicado y tiene tiempo no es algo que yo alcanzo el límite de solubilidad y ya empiezan a depositarse las sales como sabéis o habéis estudiado primero hacen falta lo que se llaman unos núcleos de incrustación hace falta que se partículas de suciedad o cualquier otra cosa que se forman un núcleo y a partir de ahí empiezan a formarse las sales alrededor y esa emoción de sales tiene digamos una estructura y es que al principio las sales no son en forma cristalina las sales que se forman en forma amorfa muy hidratadas muy llenas de agua unas sales que están en una fase en que con una simple dilución se pueden redisolver solamente si esas sales de forma amorfa se deja pasar mucho más tiempo ya pierden el agua y forman cristales y ya forman digamos la clásica incrustación que todos conocemos de color blanco las costras luego digamos que hay tenemos un margen si yo trabajo con agua que está ya saturada yo sé que tengo un margen de minutos o de horas o de días hasta que empieza a formarse digamos la verdadera incrustación la incrustación rígida ya la que ya luego no puedo recuperar yo lo que hago es jugar con eso si yo sé que durante una hora o dos horas cualquier sal que se está formando está en forma amorfa en forma muy hidratada que yo puedo redisolver con agua fresca yo lo que hago entonces es lo que he hecho ahí tengo un periodo por ejemplo de 20 minutos donde yo estoy trabajando con una salmuera que está altamente saturada y entonces yo lo que estoy haciendo es estoy en la membrana estoy formando sales estoy incrustando lógicamente puesto que la ley de la química son iguales para todo el mundo lo que si yo sobrepasado los límites de saturación estoy incrustando pero no es una incrustación cristalina es una sustancia amorfa que cuando la veis veis una especie de gel es una especie de gel muy líquido que se te coge con los dedos y se te disuelve entonces tengo esa esas sales las tengo de forma amorfa encima de la membrana ¿qué ocurre cuando al cabo por ejemplo de 20 minutos yo cambio la polaridad porque cuando cambio la polaridad ocurre lo siguiente lógicamente en el compartimento de alimentación producto ahí nunca hay problema de incrustación nunca porque aquí el agua entra va perdiendo sales aquí se mejora y sale ya como producto ¿dónde tengo yo los problemas de incrustación? pues en los compartimentos de concentración donde tengo el concentrado aquí lo tengo yo digamos la salmuera concentrada donde tengo el riesgo entonces ¿qué va a pasar aquí? pues aquí yo voy a tener sales aquí en la parte baja de esta membrana y en la otra en las dos membranas que me forman este compartimento está lleno de sales amorfa pero están ahí que he ido formando ¿qué pasa cuando cambio la polaridad? hemos visto que cuando cambio la polaridad también tenemos que cambiar los flujos este compartimento antes que era de alimentación ahora se convierte en concentración y este que era de concentración ahora se convierte en alimentación quiere decir que ahora por este compartimento que antes era de concentración y que ahora lo he cambiado empiezo a meter ahora agua fresca agua que voy a tratar para que salga producto como esta agua que entra es una agua de baja conductividad con respecto a lo que había antes que era salmuera concentrado va a redisolver las sales que se formaron en los 20 minutos anteriores entonces la buena cosa es que si os fijáis si este es un compartimento de concentrado las sales tendrían un espesor exageradamente algo como esto como el concentrado viene de la bomba con una cierta concentración vamos a suponer que sean 10.000 partes por millón y dentro va aumentando su concentración porque le están llegando sales de los lados a medida que va pasando por el espaciador se va cargando de sales sale más concentrado que lo que había con lo cual el porcentaje de saturación es mayor a la salida y la fabricación de sales es mayor a la salida porque el agua está más concentrada me ha alejado mucho más del punto de concentración digamos el espesor de las sales es más o menos así al principio el agua no genera muchas sales pero a medida que se va concentrando más y más y más produce más y más sales con más rapidez ¿qué ocurre ahora cuando yo cambio la polaridad? ahora meto agua agua de alimentación que es agua mucho más baja puede tener 10 veces o 20 veces menos salinidad que empieza a disolver estas sales amorfas que yo había creado anteriormente pero la buena cosa es que como esta agua va mejorando como sabéis la alimentación se convierte en producto va mejorando va quedándole sales el agua cada vez es mejor a medida que avanza hacia adelante luego el agua digamos de peor calidad la tengo al principio donde tengo pocas sales y la puedo disolver bien y al final donde tengo más cantidad de sales de la época anterior de la fase anterior es donde tengo el agua de mejor calidad tengo el agua pura casi me va a disolver con mucha mayor rapidez esta parte de aquí digamos que en cada zona tengo un agua disolviendo unas sales que van en proporción a su salinidad o sea donde necesito mayor cantidad de disolución tengo el agua de mejor calidad que va a disolver con más facilidad y con más rapidez donde tengo menos sales tengo el agua de más salinidad entonces es un sistema automático que hace que yo pueda eliminar completamente esta capa o sea esto se queda limpio entonces después del de los 20 minutos la membrana está limpia lógicamente durante ese periodo en que estoy limpiando este compartimento estoy concentrado estoy fabricando sales en los anteriores en los de al lado o tengo sales en los otros vuelvo a cambiar la polaridad vuelvo a limpiar estos ensucio estos con lo cual es un proceso donde estoy continuamente incrustando y desincrustando cada compartimento en un periodo lo estoy incrustando pero al siguiente fase lo desincrusto esa es la razón por la cual yo puedo trabajar con una recuperación mucho mayor trabajar con una salmuera mucho más concentrada y donde yo he sobrepasado todos los límites de saturación catoclásticos fotoclásticos todas las sales están sobrepasadas ¿por qué? porque no llego a un estado en que la sal ya no es reabsorbible esa es digamos la ventaja importante que tiene la EDR que tiene unos porcentajes de recuperación mucho mayores con lo cual tú puedes aprovechar mejor el agua aquí para producir 70 necesitas 100 aquí para producir 70 necesitas 80 necesitas menos agua y necesitar menos agua no solamente es importante por el precio del agua sino que el tamaño del tratamiento que tienes que poner detrás porque todos estos sistemas tienen lógicamente un sistema de tratamiento filtración calificación DAF lo que sea como necesitas menos agua para producir la misma cantidad porque aprovechas mejor este tratamiento es más pequeño en este caso tienes que tratar 100 para producir 70 aquí para producir 70 pues necesitaré 80 o algo así o sea tengo menos agua de alimentación porque le saco mejor partido entonces esto es más pequeño mientras que los demás todos necesitan un tratamiento para 100 para producir 70 yo para producir lo mismo necesito solamente tratar 80 metros cúbicos o sea aprovecho mejor el agua de alimentación en sitios donde hay poca agua disponible un sistema de EDR aprovecha mejor porque puede conseguir recuperaciones muy elevadas aprovechando mejor el agua tirando de salmuera solamente un 10% mientras aquí tenéis que tirar el 30% del agua ¿de acuerdo? eso es importante económicamente desde el punto de vista muchas veces de los recursos no tirar recursos en vano entonces esas son las dos razones muy importantes por las cuales EDR es lo que se usa hoy día por el hecho de que no se ensucia como antes y que puede trabajar con salmueras que están saturadas pero ahora hay que pensar en una cosa esa autodefensa digamos del sistema solo ocurre dentro del sistema una vez que la tubería de agua de la salmuera del concentrado tiene que ir a un río o a un lago o al mar esa tubería no está protegida no hay ningún sistema de cambio ahí tienes tú una salmuera un concentrado que está sobrepasado o sea que está produciendo incrustaciones está sobresaturado aquí sí hay que hacer algo o sea aquí ya no te vale la protección que tienes dentro del sistema con el cambio de polaridad aquí hay que proteger este flujo y esa protección se hace de dos formas si son sales dependientes del pH como pueden ser los carbonatos te ves obligado a echar ácido o sea bajar el pH al objeto de destruir los bicarbonatos y evitar que se te formen sales de carbonato sean carbonatos sean fosfatos en el caso de agua depurada por ejemplo que se te forman son fosfatos también tienes que bajar el pH destruir los bicarbonatos y fosfatos de forma que no se forme fosfato cálcico si la sal peligrosa la que está formando incrustación es una sal que no es dependiente del pH como puede ser por ejemplo los sulfatos el sulfato cálcico el sulfato de barrio el sulfato de estroncio en ese caso el ácido no sirve de nada porque si tú tienes una sal que no depende del pH tanto la que tengas pH 1 como la que tengas pH 14 la ecuestación se va a formar de igual forma no hay diferencias entonces en ese caso lo que hay que echar es no sé si lo habréis estudiado son productos especiales que se llaman antiincrustantes suelen ser productos orgánicos tipo derivados del ácido fosfónico o del ácido acrílico o del ácido maleico son compuestos que tienen las propiedades de retrasar la formación de sales de la incrustación de forma que aunque el agua tú haces un análisis y ves que realmente tiene que incrustar porque ha sobrepasado el límite de saturación sin embargo la existencia de estos productos hace que ese fenómeno se retrase un tiempo se impida durante un tiempo normalmente horas y te da a ti tiempo de que el agua que pasa por tu tubería si tiene un recorrido lógicamente de menos horas que lo que es el plazo de este producto evitas que este incruste aquí una vez que llega al río lógicamente ya se diluye no hay problema en Canarias por ejemplo que hay plantas de saladoras que están a 15-20 kilómetros del mar y son tuberías largas eso de 20 kilómetros pues es obligatorio como siempre son problemas de sulfatos que tengan un tiempo largo puesto que el tiempo que tarda el agua en llegar de la planta al mar es muy largo debido a la grande distancia entonces hay que tener siempre una inyección de antibióticos aquí sin embargo dentro del sistema no hace falta porque el solo se autorregula y no hay problema de incrustación la remoción de las sales de un agua no es pareja quiere decir que si yo le quito un agua por ejemplo el 80% de sus sales no quiere decir que le quite el 80% a todas ellas al sulfato al bicarbonato al calcio al magnesio no es variable cada ion se elimina de una forma diferente ¿de qué depende? pues depende de muchas cosas depende del tamaño del ion depende de su tamaño de su carga lógicamente iones que tienen poca carga y son muy grandes van más lentos es más difícil moverse los iones más pequeños con más carga se mueven mejor más rápido en general los iones bivalentes son más rápidos que los monovalentes e incluso que los trivalentes un agua que se trata con el etodiálisis tiende a remover en mayor cantidad los iones bivalentes en particular la dureza calcio magnesio y sulfatos son movidos muy fácilmente los iones bivalentes también interviene lógicamente la temperatura vosotros sabéis cuando la temperatura es más alta los iones se mueven más rápidamente luego si la temperatura está alta el sistema será más eficiente que con agua a baja temperatura eso ocurre en todas las membranas también en ósmosis inversa ocurre eso en invierno las plantas de ósmosis inversa producen menos agua la agua está más fría la planta produce menos en verano produce más agua puesto que está más caliente la temperatura siempre aumenta la eficiencia de los sistemas si comparáis por ejemplo cuál es la remoción de sales de cuatro casos dos casos de la literatura y dos casos de Canarias y veis los porcentajes de remoción y los comparáis con la media digamos esto sería la media de remoción de sales de conjunto pero luego veis ión por ión veis por ejemplo que valores medios de remoción sobre 80% el calcio y el magnesio que son que son divalentes igual que el sulfato son divalentes tienen una remoción superior a la media sobre 80% tienen 90% 90% 90% 90% sobre 90% igual que los sulfatos sobre 90% mientras que hay otros iones como ese bicarbonato por ejemplo que tiene una remoción muy baja sobre una media de 80% solamente eliminan sobre el 60% 67%, 64%, 70%, 60% es un guión muy grande y una sola carga mientras que son guiones más pequeños y tienen dos cargas entonces se puede decir que un agua que se trata con el electrodiálisis el agua de producto el agua producida es un agua blanda ¿por qué? porque le quita la dureza le quita el calcio le quita el magnesio y le quita el sulfato en mayor proporción que el resto de los iones y por otro lado como el bicarbonato lo quita en menor medida es un agua alcalina lo que se puede decir que el agua de producto de una planta de electrodiálisis es blanda y alcalina le quita casi toda la dureza y le deja bastante alcalinidad con respecto a la que tenía antes lógicamente si os habéis dado cuenta el electrodiálisis solo remueve iones no remueve partículas no cargadas cuando todos aquellos compuestos no tengan carga no lo vas a poder quitar por ejemplo el caso más clásico es la sílice la sílice es un compuesto bastante peligroso por ejemplo aguas para calderas o aguas para turbinas de vapor no puede llevar sílice porque se deposita en los albes de las turbinas entonces como la sílice no tiene carga no la podéis quitar con electrodiálisis ¿de acuerdo? tenéis que emplear otra técnica si queréis quitar el electrodiálisis tendréis que quitar la ósmosis no podéis hacer con electrodiálisis cualquier compuesto que no tenga carga y que queráis quitar no lo podéis hacer con electrodiálisis porque solo quita iones que se muevan aunque se puedan mover en un campo eléctrico si no tiene carga pues no se va a mover por lo tanto una planta un agua con sílice si entra con 80 partes formales sale con 80 no le quitas nada en absoluto porque no tiene carga a veces eso es bueno a veces cuando no quieres quitar sílice no hace falta quitarla y el agua tiene mucha sílice lo que ocurre es que en un sistema de ósmosis inversa te limita mucho la recuperación el sistema de plantas de ósmosis inversa trabajando con 40 o un 50% por culpa de la sílice porque tienes mucha sílice y estás cerca del punto de saturación en esos casos trabajar con electrodiálisis tiene la ventaja de que no tiene límite puedes trabajar con cualquier nivel de sílice porque como no lo vas a concentrar en la salmuera si tienes 40 en la entrada tienes 40 en la salmuera y 40 en el producto o sea no vas a concentrarlo no tienes problema de incrustación nunca otra cosa importante de la electrodiálisis es que es una membrana que es insensible al sustentamiento orgánico como veréis cuando estudiáis ósmosis las membranas de ósmosis no admiten oxidantes es decir que tú no puedes meter cloro en un agua que vayas a introducir en una membrana de ósmosis inversa porque la destruyes por oxidación se destruye luego el agua no puede tener oxidantes eso origina que las plantas de ósmosis tienen un problema grave que es el sustentamiento biológico el desarrollo de bacterias y de algas hongos y virus encima de la membrana que la van ensuciando como no puedes echarle cloro mantener la membrana con cloro no puedes evitar que eso ocurra es el problema más grave que tienen todas las plantas de ósmosis en el mundo sin embargo en el electrodiálisis son membranas que sí admiten el cloro por lo tanto si tú tienes un agua que tiene carga orgánica como puede ser un agua depurada un agua de río que viene muy cargada de bacterias simplemente echando cloro en la alimentación mantienes el agua colorada en todo el sistema dentro de las pilas de esa forma evitas que dentro de las pilas se formen digamos colonias de bacterias mantiene el agua estéril es una ventaja que tiene sobre la ósmosis el hecho de que puedas incluso lavarlas con miles de ppm de cloro en caso de cualquier problema puesto que son membranas que admiten el cloro en contra de la ósmosis que no lo admiten paramos un momento y seguimos después con los diseños físicos de los sistemas de DR ¿tendrán alguna pregunta de lo que hemos hablado? lógicamente en un curso como este de cuatro horas intentar aprenderse una tecnología que es bastante compleja sea esta sea ósmosis sea lo que sea lógicamente es imposible pero sí lo importante es que al final del día como todo hay escogido dos ideas ¿no? dos ideas digamos en qué se basa el proceso y cuáles son sus características para qué sirve y entonces cuando terminemos hoy daremos esas cuatro ideas que es que al final os quedaréis el resto ya lo tendréis en información y cuando necesitéis algún día lo miráis por lo tanto es que os quedéis más o menos con lo que debemos saber todos los ingenieros que sabemos un poquito de lo elemental de cada cosa y con eso ya digamos vas tirando y cuando necesitas algo más vas al libro ¿alguna pregunta? entonces diez minutos hasta las seis y diez y saquen las cámaras lo más rápidamente